El pasado viernes 14 de septiembre, el comité conformado por el Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia, Infa, Fiscalía y la Defensoría del Pueblo realizaron una inspección de verificación a centros de rehabilitación que existen en la ciudad de Puyo con la finalidad de ver si existe vulneración de derechos humanos. Se realizó una inspección a uno de los centros. En este momento, hasta que el informe final no sea dado a conocer públicamente por la presidenta o el presidente de este comité, pues nosotros no podemos dar los nombres, simplemente podemos hablar de una manera general del tema de que se realizó este centro. Nosotros como Defensoría del Pueblo lo que vamos a hacer es iniciar investigaciones por presuntos temas de tortura, no solamente en este centro, sino en algunos de los centros de aquí del Puyo. La delegada de la Defensoría del Pueblo señaló que en los centros de recuperación hay la presencia de personas que han sido llevadas en contra de su voluntad. Nosotros hemos intervenido ya en dos, donde prácticamente la gente ha estado en contra de su voluntad. Nosotros entendemos que hay la preocupación de padres, de madres, de familia, que lo que necesitan es que haya una rehabilitación para sus hijos, para sus esposos, para sus hermanos, para sus hermanas, que tienen justamente este conflicto con el alcohol, con los estupefacientes. Pero lo que sí no se puede concebir es que como toda persona nace libre y una vez de que llega a tener su mayoría de edad tiene su derecho a elegir qué tipo de tratamiento hacerse, qué tipo de solución le da a su vida, de esa misma manera lo que establece la ley, la constitución y los instrumentos internacionales es que la gente por su propia voluntad busque y tenga este deseo de cambiar y de autoayudarse. Entonces, si es que nosotros vamos y encontramos en estos centros autorizaciones que son firmadas por terceros y no la autorización a la que debe tener firmada por la persona que va a ingresar, eso es un tema de ilegalidad. Es más como que estuviera recluido, pongan en ustedes como que estuviera en una cárcel sin una orden de detención girada para esta persona. Este tema ilegal ha sido socializado con los propietarios de los centros de recuperación, puesto que si algo llega a suceder en alguna persona, esos centros o la persona que autorizó asumirá la responsabilidad. Igualmente indicó que hay la presencia de menores de edad. Por otro lado, también encontramos menores de edad, ocho menores de edad que no contaban con las autorizaciones judiciales, que es un requisito sine qua non para que estos jóvenes puedan estar internados. Volvemos a repetir a la ciudadanía, no estamos en contra de la recuperación, pero sí a favor de que las cosas se hagan legalmente. Y los padres, por ese amor, por esa responsabilidad que tienen de irlos a dejar a sus hijos, con esa misma responsabilidad pedimos que se acerquen a donde los jueces, de la niñez y la adolescencia, para que ellos giren las respectivas órdenes y pueda estar todo legal. Se harán las respectivas investigaciones y en el caso de comprobar que existe tortura, la Defensoría del Pueblo pasará un informe a Derechos Humanos, al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Salud para que emita la sanción correspondiente. Tito Pinta, Zona Visión, es noticia.